Saludos, muy buenas noches desde una fría Zurich que mañana celebrará el Congreso Extraordinario de la FIFA que tendrá como intención, por supuesto, elegir al sucesor de Sepp Blatter como presidente de este organismo. Pero primero, se van a llevar a cabo las votaciones de todas las asociaciones nacionales con respecto a la serie de reformas que el Comité Ejecutivo de FIFA ya ha aceptado, pero tienen que ser ratificadas por cada una de las 209 asociaciones nacionales. La intención es volver a la FIFA a una institución más transparente, separar los poderes políticos de lo comercial y además que a partir de ahora haya una gobernabilidad distinta en el mundo de los negocios, de la política y de cómo se maneja esta institución de la Federación Internacional de Fútbol Asociado para prevenir las cosas que vienen sucediendo y que han sacudido al organismo y que llevó al FBI a pedirle a la justicia suiza a arrestar aquí, a mis espaldas, en el Hotel Bar Olac, a varios dirigentes del fútbol internacional. Por lo pronto, hoy la CONCACAF llevó a cabo sus propias reformas en su Congreso realizado aquí. Y como nos dice Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Jürgen Maenka, el secretario general adjunto de la CONCACAF, a partir de hoy habrá un antes y un después. Muy satisfecho de la culminación de este Congreso porque hemos venido trabajando en los últimos meses todas las asociaciones miembros de CONCACAF para construir estos nuevos estatutos de CONCACAF que tienen los principios básicos que se estaban buscando y han sido plasmados en el articulado del estatuto y sobre todo buscar, y creo que hemos alcanzado esta primera fase de mostrarle al mundo una nueva CONCACAF, una CONCACAF unida, una CONCACAF que busca el desarrollo del fútbol en la región y en ese sentido muy satisfecho. Se logró, después de muchas reuniones, plasmar un estatuto que va a cumplir con esa misión de independencia, de transparencia, de trabajo, de reglas, y en ese sentido creo que las 41 asociaciones que formamos con CONCACAF debemos de estar y en lo particular México está muy contento con el trabajo realizado. Un día histórico, se escribe el día de hoy una nueva página en la historia de esta confederación. En este Congreso Extraordinario se pusieron sobre la mesa las reformas a los estatutos, a lo que es el gobierno, la gubernabilidad de la confederación, los cuales se aprobaron unánimemente. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay cambios significativos que van a ayudar a la protección de la confederación como organismo, entre los cuales destacan cierto límite de años que puedes estar dentro de las posiciones, tanto de presidente como de comité ejecutivo, solamente pueden estar un total de 12 años, que se pueden servir en periodos de 4 años, 3 consecutivos o 3 diferentes alternos. El concepto de independientes, de miembros independientes en comités o organismos claves para la funcionalidad de nuestra confederación también se aprobó. Estamos hablando de comités de finanzas, auditoría, controles, que en el pasado no incluían miembros independientes y que, como lo hemos visto por la historia más reciente de los últimos 8 meses, pues son muy, muy necesarios para mantenernos con una protección, pero también un parámetro que nos ayude a seguir adelante y evitar que alguien abuse una vez más de esta confederación. Mañana el orden del día es el siguiente. A primera hora, desde las 9 de la mañana, las asociaciones miembros votarán para ratificar estas enmiendas de las cuales le hablábamos para cambiar la gobernabilidad y la manera que va a funcionar la FIFA de aquí en adelante. Luego llegará la hora de la verdad, la votación para elegir al presidente. Los dos candidatos principales con mayor posibilidad de ganar, según todos los sondeos, son el jeque de Bahrein, Salman, que dice tener el apoyo de su confederación, la asiática, él es el presidente y además de la mayoría de las asociaciones de la Confederación Africana de Fútbol. Mientras que Gianni Infantino, el suizo que fue el hombre fuerte en UEFA de Michel Platini, dice también tener el apoyo de la mayoría de las asociaciones de Europa, muchas de la CONCACAF y en bloque las de CONMEBOL. Para ganar y ser elegido presidente de la FIFA, un candidato tiene que tener dos tercios de los 209 votos para ganar en primera ronda. Si ello no ocurre, los que tengan menos votos serán eliminados y allí es donde puede estar la diferencia para el potencial vencedor. Ver cómo se distribuyen los votos de los candidatos que van cayendo de la lista para terminar con una mayoría absoluta. En segunda ronda, a partir de la segunda ronda, solo hace falta ganar por mayoría, es decir, por un voto más. Será todo desde muy temprano y estaremos a través de todas las plataformas digitales de Telemundo y también a través de todos nuestros programas para mantenerlo informado de lo que suceda aquí en Zurich con esta elección tan importante que tiene que ver con un cargo político, pero que sobre todas las cosas tiene que ver con la manera que esta organización, a partir de quien sea elegido, funcionará de aquí en más. Gracias. 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 Gracias.